Amigos, si les muestro estas dos fotos mías, ¿en cuál dirían que tengo más masa muscular o me veo más grande? Estoy seguro que la gran mayoría votarían o pensarían que en la foto de la derecha tengo más músculo o que tengo mucho más progreso. ¿Qué me dicen de estas fotos de cuerpo completo? ¿Piensan lo mismo, verdad? Esta pregunta la hice en mis redes sociales y la mayoría de personas opinó que tenía más músculo en las fotos de la derecha. Sin embargo, a diferencia de lo que la mayoría pensó, simplemente me definí, o sea, bajé mi porcentaje de grasa, de tal vez un 15 o 16% a un 9%, pasando unos 81 kilos a unos 73. Ya que voy mostrando estas imágenes, pues como lo digo en el título del video, quiero explicar un tema del que no mucha gente habla y solamente poca gente entiende. Y es que un buen cuerpo, posiblemente el cuerpo con el que estarías feliz de mantener el resto de tu vida, no se consigue estando en una fase eterna de volumen, buscando ganar la mayor cantidad de masa muscular posible, cueste lo que cueste y se tarde lo que se tarde. La realidad es que un buen cuerpo no necesita de tanta masa muscular para verse bien como muchos piensan. Realmente solo necesitas de una base decente de masa muscular, pero a niveles de grasa bajos. Este video lo hago porque me llegan muchos asesorados con físicos así, donde por ejemplo, miren unos 75, pesan 85 kilos y tienen 95 centímetros de circunferencia en la cintura. Y ellos me dicen que quieren encontrar cómo ganar más masa muscular, porque sienten que no se ven bien o que se sienten medios flacos y que ya llevan muchos años entrenando sin progresar, sintiéndose muy estancados. Y aquí el detalle es que de verdad son muchísimas las personas que solo se clavan en esta variable de la cantidad de músculo que tienen y cómo pueden ganar más, ignorando por completo la variable del nivel de grasa. Porque a lo que voy es que la mayoría de gente que se ven así y que ya llevan años entrenando, no necesitan buscar esa nueva estrategia para subir otros 10 kilos de músculo. Simplemente necesitan enfocar su esfuerzo a perder grasa, para así sí, verse como si hubieran ganado 10 kilos de músculo. Es este punto el que la mayoría no entiende o donde muchos son muy tercos. La mayoría no comprende la importancia de las proporciones en el cuerpo. De cómo tener baja grasa genera una ilusión óptica de estar mucho más musculoso sin siquiera tener un kilo más de músculo. Por ejemplo, esta persona de unos 75 con los 85 kilos y 95 de cintura, si se concentra en bajar unos 10 kilos de grasa y con ello reducir unos 15 centímetros de cintura, va a mejorar abismalmente sus proporciones, ya que tanto sus músculos estarán mucho más definidos y con más venas, y su cintura más estrecha, haciéndose ver mucho más grande que antes de bajar de peso. Mira, aquí te muestro algunos asesorados con los que he trabajado muy bien esto. Nótese cómo parece que no tienen tanto músculo, y mucha gente les podría recomendar que siguieran subiendo y subiendo, pero de verdad, que la solución más rápida y efectiva para lograr físicos súper estéticos, simplemente fue trabajar con ellos para perder grasa manteniendo su masa muscular. Y mira qué buenos resultados, pues todos se ven mucho más musculosos que antes. Este es el poder de la pérdida de grasa. Ahora amigos, para que comprendan con más profundidad el por qué de verdad recomiendo entender esto de que no todo se trata de ganar músculo, y que muchas veces es mejor perder grasa, debemos aplicar a nuestra vida fitness dos conceptos básicos, que son la ley de los rendimientos decrecientes junto con el principio de Pareto. El primer concepto nos ayuda a entender que la mayoría de tus ganancias musculares, mientras hagas bien las cosas, las tendrás muy rápido, y ya después todo será mucho más lento y a la vez complicado. Es decir, tal vez en un par de años bien dedicados, ya logres un 70 u 80% de toda la masa muscular que podrías ganar en tu vida, siguiendo un entrenamiento y una dieta relativamente simple. Pero para alcanzar el otro 20 o 30%, que es una fracción de lo que ya has conseguido, necesitarás ahora hasta décadas de consistencia en tu entrenamiento y alimentación, y tocará planificar o periodizar mucho mejor todo esto. Entendiendo esto, y ahora aplicando el segundo concepto que es el principio de Pareto, o sea, el principio del 80-20, podríamos razonar que si nuestra meta es simplemente vernos bien, sin necesariamente ser un competidor o un gran atleta, pues entonces lo que más nos conviene es aprovechar este par de años para crear esa base decente de músculo, que no nos costará tanto esfuerzo. Y ahora sí, pulir ese físico quitando la grasita excedente que tengamos, logrando así un buen cuerpo, que nos guste y sea fácil de mantener, que creo es la finalidad del 95-98% de la población. Y obvio habrá quienes quieran dar ese extra para llegar a su máximo potencial, por ejemplo, aquellos que sueñan con ganar una competencia de culturismo natural. Y qué genial, yo me incluyo aquí, pero pues toca ser conscientes de que aquí daremos ese 80% extra, solo por el otro 20% de los resultados. Y ya por último, un aspecto que también me agrada bastante sobre la pérdida de grasa, que posiblemente les interese a muchos hombres y mujeres, es que también es una excelente manera de verte más atractivo facialmente, pues se reduce la grasa de la quijada o mentón, logrando una silueta más afilada y estética. Si tú te consideras cachetón o no te gusta sentir que tu cara es algo redondita, de verdad que te recomiendo primero perder grasa, antes que pensar en hacerte alguna operación o algo así. Y bien amigos, hasta aquí el video sobre el tema, y de verdad espero les haya servido y dejado más claro todo esto sobre el tema de la pérdida de grasa. Y antes de irme los quiero invitar a revisar todos los recursos complementarios que tengo en la descripción, como fitnesskaizen.com o Journey. De verdad sé que estos recursos les pueden servir a más de uno. Y bien, pues de mi parte es todo y espero estén muy bien. ¡Nos vemos!